Primero que todo, nunca quise cambiar para meterme a un certamen. Desde chiquita tuve problemas de sobrepeso debido a circunstancias de la vida, especialmente la pérdida de mi padre a los 10 años. Siempre me amé, nunca tuve ese sentir de, ay, no, me quiero ver 90, 60, 90, nunca. También llega la gente y dice, no, pero sí te sentías bonita, gordita, porque ahorita entonces estás tan 90, 60, 90, entre comillas, y yo digo, porque no podemos ser siempre una mejor versión. Para mí, ser vulnerable es ser completamente poderosos. Teniendo ahorita el cuerpo que tengo, tengo celulitis, tengo estrías, nadie te va a quitar ese poder que tienes por ser vulnerable. Y siento que la experiencia de la vida, las cicatrices, no lo bonito, porque lo bonito uno lo guarda, pero lo que realmente te hace diferente es tu historia y lo que has luchado para llegar a donde estás hoy. Hola, hola, mi hermosa familia de Thank You Next. Soy Adriana Martín y hoy no se me puede esconder porque se me sale, se me brota la emoción. Trato de estar tranquila, pero no puedo porque tengo a una invitada de súper recontra, hiper, uf, lujo. Además que la siento así como si fuese mi ahijada, porque, bueno, nosotras hemos compartido, nosotras tenemos una historia. Estoy hablando nada más y nada menos de Miss Universe Colombia. ¡Ay, Adri! Gracias, gracias. Feliz de estar hoy en tu podcast. Algo soñado y algo hoy logrado. De verdad, gracias por recibirme en este maravilloso espacio. Y como tú dices, eres como mi madrina. Me siento así porque, para quienes no saben, Adri fue jurado en Miss Universe Colombia y justo me tocó tu pregunta en la pregunta final, en la noche final. Entonces, es muy especial este momento para mí. A mí me da así como hasta sentimiento porque estar, por si no sabes, ¿no? Estar en la posición de cambiarle la vida a alguien y que tú ves tantas niñas hermosas y que yo estuve en la entrevista que tú tuviste y yo te sentí y te vi y siendo la persona que soy, que a mí me gusta mucho trabajar la empatía, estar con los demás y yo decir, ¿por qué tengo que estar yo aquí de jurado? ¡Qué difícil, ¿no? Yo quiero que estén en todas. ¡Qué difícil eso para los jurados también, ¿no? Es muy difícil ver que la vida de alguien le va a cambiar y que de repente tú tengas la posición de escoger eso, ¿no? Como que, ¿en qué te basas? Lo que más me gusta de ti, Dani, es tu historia de vida, que es una historia que no ha sido perfecta, ¿ok? Es una historia donde ha habido mucho dolor. Así es. Y has tenido la habilidad de construir encima, ¿ok? Porque el dolor yo pienso que no se va. Nunca. Pero lo puedes canalizar quizá. Y has demostrado que se pueden romper los paradigmas. Así es, totalmente. Me encanta que, pues primero un honor que me digas sobre tu percepción de mí. Y como tú dices, la vida no es perfecta, Adri. De hecho, he tenido episodios en mi vida que han marcado un antes y un después. Y el hecho de hoy ser Miss Universo Colombia y poder llevar un mensaje a cualquier persona que nos esté viendo hoy y que podamos transformar algún pensamiento, algún dolor que tenga esa persona que hoy nos está observando, para mí eso es ganancia. Más allá de que me digan que soy la mujer más linda, porque seguramente van a haber mujeres más hermosas que nosotras. Eso sí, totalmente lo tengo clarísimo. Es cómo puedo transformar y conectar con las personas. Entonces, gracias. Porque estoy muy dichosa de poder compartir este momento contigo. De hecho, cuando estuve en Miss Colombia y tuve la oportunidad de conocer a los jurados, conecté mucho porque yo me tomé la tarea muy juiciosa de estudiar cada jurado. Y también tu historia de vida, tus proyectos. Aquí con Thank You Next fue como, wow, por algo están pasando las cosas. Y sentí una conexión muy especial también contigo. Qué bella eres. Y bueno, has sufrido, vamos a decir sufrido, porque yo sé que no es fácil, una transformación física en donde tuviste que realmente decir, bueno, quiero cambiar para poder meterme en un certamen. Comencemos desde ahí. Bueno, primero que todo, nunca quise cambiar para meterme a un certamen. De hecho, jamás en mi vida me imaginé estar en la posición en la que estoy hoy. Esa es la historia que yo quiero saber. Sí, total. Porque la percepción puede ser, bueno, Dani estaba gordita, ella quiso rebajar. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es la historia? Sí, bueno, yo desde chiquita tuve problemas de sobrepeso debido a circunstancias de la vida, especialmente la pérdida de mi padre a los 10 años, que durante toda mi adolescencia me refugié en la comida, en tener que alimentar esos vacíos con la comida. Cuando ya tenía 24 años, mi cuerpo no dio más. Tenía ya obesidad grado 2, me dolían las rodillas, la espalda, me dolía todo el cuerpo, no podía ni siquiera respirar. Y el médico me dice, Daniela, bueno, ya lo hemos intentado todo durante toda tu vida. Habías tenido problemas de sobrepeso. Y, bueno, el punto en donde dio como la explosión fue esa situación de la pérdida de tu padre. Y me dice, hay que tomar una decisión de vida porque estás demasiado enferma, tienes la salud de una persona muy mayor. Y me dice, creo que tenemos que hacernos una cirugía bariátrica. Cuando él me dice eso y me dice, o puedes estar muy enferma en 5 años, o no puedes estar en este planeta Tierra. Eso fue un choque muy, muy significativo en mi vida. Y es un momento en que digo, bueno, thank you next, definitivamente, porque no quería seguir con esos hábitos tan dañinos que me estaban no solamente dañando mi cuerpo, sino también mi corazón y mi mente. Entonces decido hacerme la cirugía bariátrica. El sistema de salud de mi país me lo da. Tanto fue mi proceso que no pagué un peso por él, sino que el sistema lo reconoció. Y ahí hubo un antes y un después de Daniela, en donde empecé a conocerme nuevamente. Empecé a amar esta nueva versión de Daniela porque yo me amaba a Adri. Yo me amaba con todo el corazón, con esa niña gordita. Siempre me amé. Nunca tuve ese sentir de, ay, no, me quiero ver 90, 60, 90, nunca. Pero cuando empiezas a conocer otra versión de ti, una versión mucho más mejorada, mucho más linda, ¿por qué no amarse más? Y empecé el recorrido hacia quererme, hacia aprender a volver a comer, porque es como, vuelves a nacer. Entonces aprendí a comer nuevamente, aprendí a cogerle amor al ejercicio, aprendí a cogerle amor al tema mental, a las meditaciones. Es una conexión en donde tú ya estás completamente centrado en ti, en el amor propio para poderlo expresar hacia los demás. Y ahí, en el camino de la vida, pues surgió la oportunidad de participar en Miss Universo Colombia. Y yo toda la vida he admirado el Miss Universo, porque es una organización, primero, que celebra la diversidad. Es una organización en donde todas las mujeres de todos los países y culturas pueden entrar. Y yo decía, wow, ¿por qué no a través de esta plataforma poder hacerle entender a la gente que cuando hablamos de inclusión no es que tenga acceso a todo el mundo, sino que es de verdad una aceptación de la diferencia? Entonces, ahí ya llegó esta oportunidad y hoy lo logré. Hoy soy Miss Universo Colombia y para eso estoy, para dejar un mensaje de verdad, de transformación, de amarnos, bien sea gorditos, flaquitos. De eso se trata, de amarnos como somos. Y si tenemos una mejor versión, ¿por qué no hacerlo? Porque también llega la gente y dice, no, pero si te sentías bonita, gordita, porque ahorita entonces estás tan 90, 60, 90, entre comillas, y yo digo, ¿por qué no podemos ser siempre una mejor versión? O sea, no hay nada de malo en querer verse de frente al espejo y sentirte mucho mejor con lo que eres. Me encanta. Tú sabes que yo me senté frente a ti, justamente yo estaba, aquí estaba Bárbara y estaba yo y tú estabas ahí frentecita, ¿no? Y yo me acuerdo haber escuchado tu historia, porque se me conmovió mucho el corazón de todo lo que ustedes tienen que pasar, porque suena y se ve tan fácil o tan bonito, y resulta que ustedes tienen mucho trabajo por detrás y quiero que me hables de eso. Así es. Pero a mí me conmovió mucho tu historia, porque me habla mucho, porque yo he hecho mi carrera en base a la transformación. Y cuando tú hablaste de que tu misión es transformar, que tú te has transformado tu vida, yo dije, wow, qué increíble poder tener a una persona representando el país que tenga esa misión. Esa misión de que no importa el tamaño que tengas, me encanta demasiado y pienso que hay que normalizarlo, el hacerse una cirugía bariátrica. Me parece espectacular, porque hay muchas personas que dicen, ah, pero entonces no lo hiciste, ¿no? Exacto. Y resulta que lo hiciste todo y pasaste por mucho, porque no es una cirugía tampoco sencilla y fácil. Y por último, tienes 30 años. Sí, orgullosamente 30 años. Que para mí obviamente eres una niña, pero para estándares de belleza está considerado ya, o por lo menos lo que fue una época, porque eso es lo que quiero que me hables. Tú viniste a revolucionar muchas cosas, viniste a revolucionar muchos paradigmas. Y que tú puedas decir, tengo 30 años y soy la representante de Colombia. Imagínate, o sea, históricamente es algo que nunca había ocurrido. De hecho, soy la representante con más edad a nivel de la historia en Colombia. ¿Por qué? Porque resulta que Miss Universo hace unos dos años tenía reglamento de edad y era hasta los 28 años. Eran mujeres que participaran de 18 a 28 años. Y en ese momento yo hice mi primer intento para participar. Ya estaba al límite de edad, tenía 28 años. Hice mi casting, gané el casting. Y por cuestiones de la vida, el concurso se corrió seis meses y yo ya cumplía 29 años. Entonces, en ese momento no pude participar. Fue un momento muy difícil porque yo ya estaba planificada y quería participar en ese entonces. Pero luego yo digo, la vida es tan perfecta que ese no era mi momento definitivamente. Y resulta que un año después Miss Universo quita el reglamento de edad después de 72 años de historia. Y yo digo, wow, por algo ocurren las cosas y ya puedo participar. Así que esa fue la oportunidad que me dio para este año participar en Miss Universo Colombia. Y mira, hoy con 30 años estoy siendo Miss Universo Colombia y voy a Miss Universo a representar un país que tiene mujeres maravillosas, que tiene mujeres preparadas. Y hoy me siento tan lista, más lista que cuando tenía 10 años menos. Entonces, por algo suceden las cosas. Y es algo que le aplaudo a Miss Universo. De que nos dé la oportunidad, no solamente a mí, porque creo que ya hay más de 10 candidatas que tienen más de 28 años y son mujeres que tienen historias maravillosas. Otras tienen hijos. Porque no podemos aceptar que no importa la condición de la mujer. Todas tenemos el derecho de participar y de seguir un sueño que más allá de lo banal y lo superficial es poder transformar las vidas. Por ejemplo, una madre como fue Camila Bella el año pasado, que fue la quien me entregó la corona, que fue Miss Universo Colombia, que es una mujer divina, que tenía una bebita. Y lo logró, logró ese top 5 tan alelado. Es una verdadera transformación para Miss Universo de decir, sí podemos, con hijos, con esposos, con la edad que tengamos absolutamente todas, tenemos las mismas posibilidades. Me encanta porque, a ver, te pregunto a ti, por ejemplo, para mí, mientras, como el vino, ¿no? Ay, total, eso me encanta. O sea, hello. Mientras, tú sabes, como que mientras yo más voy creciendo, yo me voy sintiendo más en mi ser, me voy calmando, me voy liberando. Más empoderada. Me siento más empoderada. Sí, total. Y yo quiero saber, y se te notaba a ti, pues obviamente es ese plante y esa sabiduría que viene, que no te lo dan, no te lo dan un libro, te lo dan las vivencias. Los años, total. Los años. Entonces, ¿qué piensas tú que tienes tú hoy que te da como esa seguridad en ti misma que de repente tienes como por encima de las que quizás tengan menos edad o de la misma edad y que tenían menos edad hace cinco, diez años? Totalmente, y te digo las vivencias, la experiencia de la vida, no de los títulos que carguemos encima. O sea, eso viene a un segundo plano. Pero cuando en la vida te suceden cosas que no son tan buenas, yo lo veo como oportunidades. Y eso me ha enseñado un jurgo desde que tenía diez años que pasó lo de mi papá, luego a los dieciocho años que me diagnosticaron trastorno mixto de ansiedad y depresión, luego a los veinticuatro en donde tuve que someterme a esta cirugía bariátrica, y ahora a los treinta en donde estoy viviendo un mundo que nunca había vivido y estoy aprendiendo de él, como es el Miss Universo Colombia, que además me enseñó muchísimo, me enseñó el valor de la disciplina, de la responsabilidad y de hacer las cosas con el corazón, no hacerlas por el ego, porque te digan que eres la mujer más linda de tu país, eso nunca va a pasar porque la belleza es tan subjetiva que lo que a alguien le parece bello, a otra persona no. Entonces realmente el Miss Universo me enseñó que es eso, es el camino que la vida te quiere dar y cómo tú a través de una plataforma tan tan poderosa como lo es el Miss Universo puedes llegar a una vida, con que tú puedas cambiar una sola vida, digo wow, entonces definitivamente sí siento que la experiencia de la vida, las cicatrices, no lo bonito, porque lo bonito uno lo guarda, pero lo que realmente te hace diferente es tu historia y lo que has luchado para llegar a donde estás hoy. Creo que eso fue lo que más me encantó de ti, el poder de tu historia y como tú lo supiste utilizar y lo sigues haciendo, ¿no? Así es. Llegaste y quiero darte este feedback, ¿no? Porque tú llegaste con una sensación de interés cuando te sentaste en esa silla y obviamente estabas nerviosa, estoy hablando de tú. De la entrevista con el jurado. Háblame de ese momento, ¿qué sentiste? ¿Qué te sientes estar de ese lado? Bueno, te digo que yo fui la última porque pues por orden alfabético mi departamento era el último, era Valle y estuve toda la mañana mirando cómo salían las candidatas, salían contentas y yo decía, bueno, lo primero es que el jurado debe ser maravilloso porque todas salen felices y contentas y ya al momento de entrar yo lo único que dije antes de entrar fue soy muy creyente y le dije, Dios, que seas tú hablando a través de mi boca, que pueda conectar con los jurados y al momento de uno llegar y ver cinco personas que nunca habías visto en tu vida pero verlos a ustedes con una sonrisa, con el respeto que todas nos merecemos, yo siendo la última después de cuatro horas ustedes de escuchar 29 mujeres más, fue muy especial, me sentí muy tranquila, yo soy una mujer tranquila, obvio tenía muchos nervios pero segura de esos cinco minutos que nos daban de poderlos aprovechar al máximo, entonces fue muy especial en ese momento, sí. Fueron cinco minutos que yo cuando te escuché yo dije, wow, quiero saber más. Ay, gracias. Sabes, quiero saber más de la historia de Dani y lo que más me gusta de tu historia es que tú has sido muy honesta al respecto. Total. La estás utilizando para empoderar a los demás y estás utilizando y era lo que yo quería cuando yo sentía la responsabilidad que tengo, ¿qué van a hacer con esta plataforma? Claro que sí, de hecho me encanta que lo digas Adri porque para mí ser vulnerable es ser completamente poderosos. Ahorita estamos en un mundo en donde todo el mundo quiere estar perfecto, verse perfecto, en las redes sociales todo el mundo está contento y no hay nada más humano y más poderoso que ser vulnerable. Entonces, uno de mis mensajes es, está bien no estar bien. Todos en la vida hemos pasado por situaciones muy complejas. Una cosa que a mí nunca se me va a olvidar cuando estuve pues en temas con mi psicóloga es que ella me decía todos en la vida tenemos situaciones, a ti puntualmente te tocó vivir sin tu papá, a otra persona le tocó nacer con amputación de piernas por un accidente o le tocó nacer con alguna condición física, es como afrontas la vida, como aceptas, porque no es de conformismo sino que es de aceptar que esa es la vida que te tocó y cómo puedes llevarla a tu mejor versión. No es desde revictimizarte porque sí, soy víctima de la violencia en mi país, en ese momento había mucha violencia. ¿Cuándo la muerte de tu papá? Cuando la muerte de mi papá. ¿Que fue muy traumático? Sí, la violencia me lo arrebató, de hecho fue un episodio muy duro porque fue en la puerta de mi colegio, gracias a Dios no lo pude ver, o sea, no pude ver ese episodio porque él me dejaba a mi colegio y saliendo del colegio le hicieron un atentado porque lo querían secuestrar y ahí empezó a cambiar mi vida pero lo que yo siempre digo es cómo lo asumes y ahorita lo puedo hablar con mucha tranquilidad porque después de un proceso en donde pude hacer mi duelo, en donde pude ir a un psicólogo, a un psiquiatra porque muchas personas cometemos el grave error de que cuando ocurren episodios tan fuertes como este te guardas tus sentimientos y no haces el proceso de duelo a los 18 años fue que me diagnosticaron el trastorno mixto de ansiedad y depresión porque durante mi adolescencia yo no hice el duelo asumí un rol que nunca nos corresponde como hijos que fue ser la fuerte de la familia yo tengo pues mi mamá y dos hermanas maravillosas y yo dije no, yo soy la fuerte de la familia no puedo llorar no puedo demostrarles absolutamente ningún sentimiento de debilidad y ahí empecé a acumular absolutamente todo ese dolor y a los 18 años mi cuerpo no pudo más entonces una de las cosas por las cuales quiero estar en mis universos también es eso es decirles la vulnerabilidad es lo que nos hace poderosos porque cuando tú quieres mostrar perfección en todo el sentido de la palabra eres la persona más débil porque llega otra persona a criticarte a decirte es que no eres bonita es que no eres perfecta inmediatamente te vas a desmoronar pero cuando tú sabes que nadie es perfecto que yo aún teniendo ahorita el cuerpo que tengo tengo celulitis tengo estrías tengo lo que sea nadie 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 te va a a quitar ese poder que tienes por ser vulnerable y aceptar todo lo que la vida te ha permitido vivir y todos los retos que la vida te ha colocado en el camino creo que lo que más te va a hacer a ti mantenerte timeless que no en el tiempo va a ser ese mensaje así es ese es el mensaje que no pasa de moda jamás nunca y que se fortalece para siempre y cada día se hace más fuerte así es porque ahorita todo es inmediato todos estamos tan contaminados de dopamina en donde todo tiene que ser inmediato la felicidad inmediata hacer el trabajo inmediato ganar dinero fácil no que bueno es poder sentarse un momento y decir esa no es la vida la vida es esto que estamos viviendo tú y yo no es lo que ocurre en redes sociales en una pantalla entonces es bonito volver a ser lo que somos como seres humanos no somos robots eso nunca se nos debe olvidar yo te felicito porque utilizar mi hija le llama pretty privileges como los privilegios de ser bonita ajá sí y eso es una ventaja sí no lo podemos negar exacto ella dice mamá pero fulanita tiene pretty privileges y yo creo que yo a veces porque es muy linda ella tiene el cabello rojo así y ella dice yo creo que yo a veces I have pretty privileges ella me lo dice ella tiene 13 años y yo le digo Vicky tú sabes que es cierto y es verdad vivimos en una sociedad en donde pues somos seres humanos visuales y nos gusta ver cosas lindas y lo bonito vende claro sí y estás en un momento en donde tu belleza física es lo que va a o sea como que pasarela ¿cierto? ajá ok estás en la pasarela y vas caminando y eso es muy físico así es pero también te voy a decir hay algo un no sé qué qué sé yo que quizá la más bella no lo tiene que lo tiene la persona que tiene más esencia hay momentos en donde de repente caminando tú piensas bueno no me pueden escuchar quizá pero es que la esencia se ve así es es verdad ¿tú has sentido eso? totalmente y es algo que llevo desde pequeña o sea es algo que diría yo que se nace con eso y también los valores que te inculcan en la familia uno de mis valores no negociables en la vida es la humildad cuando tú eres humilde por sobre todas las cosas las puertas se te van a abrir porque eso te permite primero llegar a donde quieres llegar sin pisar ni pisotear a nadie ganarte las cosas a pulso y yo digo que la esencia de una persona más allá de la belleza física es como te han inculcado esos valores desde pequeña y es algo que me inculcó mi papá pero al 100% y sobre todo como conectas con la gente y le doy infinitas gracias también a Dios porque mi trabajo me ha permitido poder tener esa cercanía con la gente y entender realmente al ser humano como es no desde la belleza la belleza si te abre demasiadas puertas y es una plataforma importantísima porque así como tú lo dices no podemos negar que el mundo es superficial pero yo digo la esencia es algo que se nota y puede que no sea la más bella pero si conectas con las personas si tienes empatía con las personas es otra cosa en la vida entonces eso me encanta de mis universos que más allá de la belleza nos permite poder acercarnos a poblaciones tú trabajas mucho con la inclusión eso es algo que me fascina eso es algo que a mi hija Victoria le encanta yo tengo teenagers en mi casa y tú sabes que esta generación está como muy despierta y ya no es como la época de mi crianza por ejemplo que en mi crianza decían ¿cómo te llaman? yo traía a una amiguita y decían y fulanit Petra ¿Petra qué? Petra García de los García de por allá sí, sí, sí me tocó me tocó me tocó me tocó o sea como que todo era una clasificación todo era tú perteneces a aquello todo era como una división que te hacía de alguna manera nunca sentir que pertenecías a nada que era suficiente exacto mis hijos ahora ellos por ejemplo si yo digo algo que a Victoria o Alejandro también es así no le gusta le parece me dicen mami you're being judgy de judgmental no de que you're being judgy como que cero sí no les gusta eso a mí me encanta que nosotros cada día más practiquemos la inclusión exacto ahora hay muchas personas que hablan de inclusión libertinaje jamás ¿qué piensas de eso? me encanta lo que acabaste de decir y es practicar la inclusión practicar la inclusión es hacerlo todos los días desde nuestra vida tú practicas inclusión cuando te levantas haces labor social todos los días de tu vida y la inclusión se da cuando le das oportunidades a otros de ser parte de no significa libertinaje no significa que por ser incluyentes esa persona tenga que ganar cierto concurso no para nada sino que cuando le das oportunidades como en mi caso lo hacemos a través de mi trabajo social en Colombia es darle esperanza a esas personas que en algún momento no se han sentido suficientes porque no hacen parte de un espacio yo estoy hablando específicamente y no lo sé decir en español LGBTQ sí la comunidad LGBTIQ necesito escribirlo para verlo LGBTQ LGBTQI I plus no no LGBTQ no Q más LGBTQ plus ok sí 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 largo es largo cada día hay nuevas identidades sexuales y orientaciones identidades de género y orientaciones sexuales quiero hablar de eso un poco porque en un momento tuvo una ola muy grande tuvo un auge muy grande después de alguna manera se ha como satanizado cierta parte del LGBTQ plus and plus and plus por eso te hablo de la inclusión versus libertinaje quiero pero yo no soy la experta en eso así es pero tú sí trabajas con eso y quiero que me cuentes y me expliques bueno yo llevo gracias a mi trabajo viviendo con la comunidad LGBTIQ más todos los días de mi vida hace ocho años específicamente en un proyecto que se llama pasarela de inclusión en donde a través de una plataforma de moda social le damos espacio a todas las poblaciones no solamente a la comunidad LGBTIQ más sino a población con discapacidad mujeres de talla grande adultos mayores pero específicamente en la comunidad LGBTIQ más lo que yo quiero dejar en este podcast es que esta comunidad es tan artística que yo te puedo hablar desde mi experiencia y no desde el libertinaje cuando muchas personas porque en todo en todos o sea en cada situación de la vida y cada situación se ven cosas eso no lo podemos negar y hay personas que utilizan el tema de la comunidad LGBTIQ más para hacer lo que quieran y es que porque soy así así mismo las feministas no en mi caso te puedo hablar desde la experiencia es que son personas completamente artísticas culturales que tenemos mujeres transformistas mujeres trans hombres trans entonces es ver de cada población lo más bello en mi caso he visto el arte con los drags que son completamente son unos hombres que trabajan y por la noche se convierten y se transforman en la cultura drag y en otro caso por ejemplo en una mujer trans que quiero admiro y respeto un montón que fue parte de Miss Universo Colombia porque participó conmigo en Valle para pues para participar en Miss Universo Colombia tuve la oportunidad de conocerla y ella me decía yo no necesito ni siquiera ganar el hecho de yo estar hoy como precandidata a Miss Universo Valle es muy grande y muy gratificante para mi comunidad porque me ven como una persona que puede llegar a ser lo que ella quiere ser entonces se trata de eso se trata de que en cada comunidad podamos encontrar lo mejor los mejores seres humanos conectar con ellos conectar con su esencia conectar con su arte que son personas maravillosas y así como tú y como yo que somos heterosexuales o sea no tenemos que clasificarnos porque seamos heterosexuales ellos se tienen que clasificar por ser parte de una comunidad LGBTIQ+. es que de hecho ni siquiera debería de existir la comunidad LGBTIQ+. porque ahí ya estamos clasificando pero bueno vamos en un proceso de inclusión real y no tan forzado como nos ha querido vender los medios de comunicación también me encanta eso que estás diciendo Alejandro me dijo un día en una conversación él obviamente en inglés aunque hablen español si hablan español importantísimo que hablen español pero él me dijo había una conversación relacionada con homosexualismo gay algo así y él me dijo why are we even talking about this como diciendo porque estamos hablando de esto o sea como tengo que perder yo mi tiempo en esto como diciendo el cielo es azul y no estamos hablando del cielo azul o sea total no estamos hablando de que si el aire es aire o sea hay que existir exacto y hay que aprender tú hablaste de la palabra empatía y es cierto hay que aprender a existir y a ser exactamente o sea te quiero porque te quiero por la clase de persona que eres o sea no por tu orientación ni condición sexual es eso estoy contigo al mil por ciento en eso y otra cosa que me encanta lo que acabas de decir de la inclusión de la pasarela cuando hablaste del adulto mayor me toca mucho porque yo a mí me criaron mis dos abuelas que bello y las vi y era sé yo estuve con ellas en sus últimos momentos y mi abuelo también o sea yo los vi como que su último respirar y su último suspiro y yo digo yo he tenido la oportunidad de ver dos milagros que es el nacimiento de mis hijos entrar al mundo entrar en este planeta sí y también el milagro de irse porque es como trascender total algo que a mí me toca mucho es que esos últimos años de vida como que uno ve a un bebé y es rico es gordito huele rico y todo el mundo lo quiere abrazar y demás sí total así mismo pero cuando ves a un adulto mayor a veces ese adulto mayor está sufriendo de añoranza de lo que fui de lo que tuve y ya no lo tengo y son es como un segmento de la población que a veces se pierde está olvidado totalmente y en la pasarela inclusión lo que hacemos es generar oportunidades para estas personas adultos mayores en los procesos de producción que puedan estar en sus casas muchos de ellos como tú lo dices son abuelitos cuidadores en donde han criado a sus nietos porque la mamá está trabajando no puede incluso tenemos adultos mayores que son cuidadores de personas con discapacidad y más allá por temas de salud no pueden salir de sus casas porque están cuidando a estas personas entonces a través de la pasarela de inclusión lo que hacemos es generarles oportunidades laborales para que puedan trabajar desde sus casas cosiendo y eso son labores y manualidades que ahorita los jóvenes no tienen y qué bonito es hacerlos sentir útiles en sus últimos años de vida entonces eso es inclusión inclusión no es decir que hago parte de la comunidad LGBTI que los respeto no inclusión es poder generar oportunidades para cualquier población población con discapacidad adultos mayores y eso es lo que queremos hacer no solo en la industria de la moda sino a nivel general en todos los aspectos y en todas las profesiones me encanta eso porque yo me imaginaba ¿sabes que me imaginé los abuelitos en la pasarela? también te quiero no te quiero contar ojalá de ahorita te la pueda mostrar una modelo que tiene más de 80 años y esa mujer brilla con luz propia en la pasarela o sea en la pasarela de inclusión lo que tenemos es una inclusión en todo el sentido de la palabra en procesos de producción y en la pasarela como tal hay espacio para todos y cuando tú le das esa oportunidad a una persona que ya está en sus últimos años de vida donde de pronto se sienten desesperanzados porque no tienen cabida en algunos espacios y se dan cuenta que wow puedo seguir siendo útil a través de mi de mi imagen siendo una persona mayor que bello eso entonces es divino o sea hay espacio para todos eso me encanta yo pienso que esos son los tipos de cambio que debemos hacer en el mundo eso es elevar realmente la conciencia suena muy lindo hablar de amor propio suena muy lindo hablar de cosas pero en realidad que estás haciendo que aporta para mí eso aporta total porque el que una persona después de que eran para ser Miss tengo que tener menos de 28 años bueno ya rompí un paradigma o sea ahora tengo 30 y entonces ahora ayuda a que las personas puedan caminar que rico tener una edad en donde ya la sociedad de antes porque si estamos cambiando y yo si siento que estamos en una sociedad más consciente pero que la sociedad de antes decía ya no no hay nada que hacer con este abuelito que se siente en una silla y no haga nada mentira mentira nosotros hasta el último momento tenemos un porqué por supuesto y más ahora que todo está tan robotizado digitalizado mejor dicho qué bonito es rescatar los valores de los adultos mayores de las personas mayores como las manualidades las tradiciones culturales que no perdamos nuestra idiosincrasia en los territorios y en los países porque de hecho hablando en Colombia las mujeres campesinas yo trabajo también con campesinos en mi región y son por ejemplo las mujeres raleadoras te quiero contar esta historia son mujeres del norte del valle que cosechan la uva para hacer el vino las mujeres raleadoras son las únicas que pueden bajar la uva de la cosecha porque el hombre no tiene el pH para que la uva viva o sea por decirte así te lo digo entonces se llama mujeres raleadoras y es algo de generación en generación donde obviamente están vinculados las adultas mayores las personas mayores y es esa tradición de ver en el campo como los abuelitos las abuelitas tienen esa increíble y perfecta labor de seguir con la tradición en sus familias las mujeres solamente tenemos el pH para bajar la uva y ese vino que nos tomamos en la casa es gracias gracias a nosotras me encanta entonces en todos los procesos no solo en la industria de la moda sino también lo que te estoy contando en el agro colombiano hacemos el honor a los adultos mayores y a las mujeres mayores normalmente hablo de esto esta parte la digo mucho porque me parece fascinante en este mundo de las redes y todo el ser influencer y que en inglés se deletrea influen C-E-R con ser pero si lo deletreamos influencer con ese es como quien eres exacto que haces con tu plataforma o sea Dios no te puso ese ha sido un pensamiento que sé que lo tienes también Dios no nos puso en este planeta para ocupar espacio y simplemente existir así es Dios nos puso aquí por algo para algo para dejar algo para aportar algo y si Dios te da la plataforma y te da el micrófono y te da la visibilidad y te da la pasarela y te da la belleza y te da todo que vas a hacer con eso exacto hay que aprovecharlo que espectacular es bellísimo y lo que dices es tan cierto porque hace unos 10 años yo no tenía ni idea porque estaba en este planeta te lo digo yo decía estaba en plena en pleno tema del trastorno de la depresión la ansiedad y yo decía Dios yo para qué estoy aquí o sea ya tengo en ese momento tenía que 20 22 años y yo decía no le encuentro sentido a la vida acababa de terminar mi universidad y no sabía ni siquiera qué hacer y la vida te va poniendo este camino tan bonito en donde entré a trabajar con la población diferencial y poco a poco empecé a construir y a saber el por qué estaba aquí tu propósito mi propósito hoy lo tengo muy claro y sé que el Miss Universo Colombia hace parte indispensable y fundamental de mi propósito y es realmente hacerle entender a la gente que debemos aceptarnos en la diferencia que esa es la verdadera inclusión yo voy a usar una palabra para describirte ay a ver una palabra eso está difícil en una sola palabra para describirte y va a ser resiliencia me encanta muchas gracias esa es la palabra que yo te voy a dar para describirte porque vivir lo que viviste con tu papá la pérdida la peor pesadilla que tú te puedas imaginar que un niño tiene que atravesar y a verlo a tu manera bien o mal inmediatamente o no que pasó a los 18 años que tuviste que lidiar con el luto pero lo lograste total y es una invitación para todas las personas que hoy nos están viendo y escuchando y es que independientemente de las situaciones que pasen en la vida es como tú lo afrontas no desde la revictimización porque me puedo quedar sufriendo y llorando a mi padre eso no me lo va a devolver sino desde cómo puedo yo cambiar así sea mi mismo territorio así sea eso conozco en mi trabajo también mujeres que han perdido sus hijos por la violencia que han perdido a sus esposos y lo único que hacen es construir sociedad todos los días de su vida levantándose y haciendo por ejemplo almuerzos para su comunidad entonces a través de cualquier cosa que nos suceda en la vida lo único es cómo puedo servir al otro cuando tú haces eso desde el servicio y no desde el ego desde cómo puedo mejorar mis ingresos desde cómo puedo ser mejor por mí para mí sino que de verdad piensas en el otro piensas en un colectivo y no a nivel particular las cosas se van a ir alineando y se van organizando para que tú también por supuesto tengas estabilidad financiera estabilidad mental pero siempre tratemos de pensar en colectivo me encanta como dicen por ahí el que no vive para servir no sirve para vivir total total eres hermosa gracias por venir de verdad también te voy a dar las gracias por llevar estos mensajes utilizar el micrófono la pasarela la plataforma del Miss Universe Colombia para poder llevar esto feliz eso es mi misión y lo que quiero llevar a Miss Universe ahora no para que nos digan que las colombianas siempre estamos en el top 5 no 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 quiero de verdad llevar un mensaje de inclusión real de oportunidades de aceptarnos en la diferencia de saber que todas las poblaciones somos importantes en este mundo los campesinos los afrodescendientes las personas con discapacidad la comunidad LGBTIQ+, todos tenemos cabida en el mundo y todos tenemos un arte y oficio que mostrar te felicito y cuando estés ahí te voy a decir algo escucha esta esta vocecita aquí ojalá te acuerdes yo dice Dani disfrútatelo ay sí total solo disfrútatelo porque todo lo demás ya lo tienes el trabajo lo hiciste ya o sea ya la vida está hecha ya la vida está hecha y la vida está hecha para que todos brillemos muchas veces queremos estar en oscuridad y no hoy quiero invitar a cada persona que nos está viendo a que acepten su luz porque hay veces nos da miedo brillar para que el otro no se opaque cuando tú brillas permites que los demás que te están viendo brillen y se inspiren a ser su mejor versión entonces en este camino también he aprendido a aceptar que me lo merezco porque muchas veces nos sentimos no merecedores de las cosas cuando tú aceptas y sientes que te lo mereces así mismo las personas van a replicar eso todos tenemos derecho y todos tenemos espacio para brillar claro entiendo lo que acabas de decir porque a veces es cuando te llegan tantas bendiciones y tantas cosas es como overwhelming ¿sí? claro ¿me entiendes? todos sufrimos el síndrome del impostor total es eso en todas las estratosferas en todas las situaciones y siempre lo he visto trabajando en televisión trabajando aquí siempre he visto a veces las personas que uno más admira y cuando tienes el contacto con ellos te das cuenta de que tienen tremendo síndrome del impostor impresionante y que no estamos solos todos lo tenemos pero porque yo siento esto no exactamente a todos nos pasa y es el poder de ser vulnerables lo que hablábamos ahorita exactamente me encanta me encanta quiero recomendarte darte un regalo que emocionamos los regalos que darte un regalo es de mis patrocinantes ¿ok? Dios mío no sé si vas a tener tiempo ok pero bueno lo cuadramos ahí pero a mí me patrocina Spine X Centers que son quiroprácticos wow me encanta amo todo lo que sea bienvenido para mi cuerpo y mi bienestar ellos son maravillosos si tienes tiempo antes de que se vayan a México Colombia para que vayas para que te hagan algo muy rico ahí atrás y yo quiero agradecerle a ellos porque obviamente sin ellos no hubiésemos podido estar aquí sentadas conversando total muchas gracias maravilloso gracias chicos total son maravillosos también quiero agradecerle a esa rubia peligrosa que está ahí divina gracias a Ilina Bella porque bueno gracias a ella coordinó todo ahí al precioso Víctor que está fascinado está muy feliz hoy claro porque le traje a esta muñeca todos hacemos parte de un equipo detrás de aquí hay un equipo enorme hay un equipo enorme me hubiese encantado que estuviese Natalie y no está pero bueno está aquí mi reina hermosa mi caro hermosa que siempre también nos acompaña en Miss Universo Colombia gracias caro y agradecerle también a los hispanos unidos mira que nombre lindo se llama este estudio divino me llamó mucho la atención cuando entré porque de eso se trata los hispanos unidos tengo mi mamá y mis hermanas viviendo aquí y sé lo que significa Miami para los hispanos y los llevo en el corazón los respeto admiro muchísimo que se levantan todos los días a luchar por un sueño y simplemente espero que vayamos por un buen camino amén y ese hombre ahí sentado lo dejé lo dejé de último porque es el más importante mi padre un placer un placer conocerlo así que bueno estamos felices de tenerte estamos felices de darte esa patadita así como de la buena suerte para que para que más que todo disfrutes porque me queda claro que todo el trabajo ya lo has hecho y ahora es simplemente vivir el momento disfrutar Adri gracias por recibirme en este espacio espero que no sea la última vez tenemos mucho tema hay mucho tema por cortar tu vida es literal thank you next thank you next hay muchísimo sí de verdad gracias te admiro admiro un montón este espacio y que podamos reencontrarnos nuevamente Dios lo permita como mis universos vamos a ver para que me traigas la corona ay que emoción gracias Adri te quiero reina yo también te quiero chao chicos adiós no te olvides de suscribirte al canal por aquí o por aquí o donde pongan el botoncito pero hazle click que hará